La Paz del Señor, queridos hermanos, que alegría iniciar el año compartiendo el Evangelio. Y hoy vamos a compartir un Evangelio muy especial en el cual nos dejan grandes enseñanzas. Está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el evangelio nos presenta una figura. Saqueo era un cobrador de impuestos. Estaba aliado al imperio romano. Por eso muchos lo odiaban y lo criticaban, porque él quitaba injustamente a todo el pueblo. También era de baja estatura. Pero ese pequeño hombre nos deja lecciones para que nosotros podamos ponerlas en práctica en nuestro diario de vivir. El evangelio es muy práctico para que nosotros tomemos propósitos de enseñanza de un mundo diferente para hacer a las naciones. Comencemos. El número uno. Saqueo quería conocer a Jesús. Su deseo tan grande era, quiero ver a Jesús. Porque en medio de tanta gente, en medio de mucha multitud, cuando se escuchaba que Jesús iba pasando, él dijo, quiero ver a Jesús. Y qué bonito, hermano y hermana, que nosotros tengamos deseos. Todo deseo que tengamos puede ser bueno. Pero el deseo que sea más grande, como el que tuvo Saqueo, quería conocer a Jesús. El número dos. Superó los obstáculos. Porque se escuchaba rumores que Jesús estaba pasando por Jerusalén. Y él dijo, me impide porque soy de baja estatura. Y por más que le pueda gritar, quizás no me va a escuchar. Pero él no le importó. Venció esos obstáculos para poder cumplir el deseo más grande de conocer a Jesús. Número tres. Tomó la iniciativa, tomó iniciativa de creatividad. Como soy de baja estatura, pensó, se esforzó y se movió para subirse a un árbol. Ese árbol era el que le iba a permitir a Saqueo cumplir el deseo más grande de ver a Jesús. De escucharle. De poner atención a lo que él quería darle a todo su pueblo. Porque había muchísima gente que seguía a Jesús. Porque habían hablado que él hacía señales milagrosas. Hacía multiplicaciones y tantas cosas más. Y él dijo, ya sé. Me voy a subir a ese árbol para ver a Jesús. El número cuatro es que escuchó la voz de Jesús. Cuando le dijo, baja del árbol. En ese instante, Saqueo bajó y se puso al lado de Jesús. Para caminar y salir de esa zona de confort. Saqueo ya no quería ser igual. Saqueo solo se dedicaba a cobrar impuestos. Se dedicaba a quitar injustamente a los más pobres. Hermano y hermana. ¿Cómo está nuestra zona de confort? Estamos en el mismo lugar. Me levanto, voy a misa todos los días. O pertenezco a un grupo de la iglesia. Estoy en mi grupo de oración, etc. Pero estamos y nos mantenemos en la misma rutina. En el mismo estándar. Y Saqueo salió de esa zona. Se puso del lado de Jesús y empezó a caminar con Jesús porque escuchó la voz del Mesías. Número cinco. Después que bajó de ese árbol, recibió a Jesús con alegría. Cuando Jesús le dijo, hoy mismo voy a quedarme a hospedar en tu casa. Y yo me imagino a Saqueo que se debe haber puesto asombrado, anonadado, al pensar, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, se quiere quedar en mi casa? Se quiere hospedar. Si yo soy un pecador, si yo soy una persona que cobra injustamente. Jesús le dijo que se quería quedar en su casa. Recibió con alegría al Mesías. ¿Cómo tú recibes a Jesús con alegría? Vas y haces la fila al recibir la Eucaristía con mucha alegría. Porque Jesús se va a quedar en tu corazón y tú te lo llevas en el lugar donde te rodeas, en tu casa, en la iglesia, en tu comunidad, en el trabajo. Recibes tú a Jesús con alegría. Y él dijo tan impresionadas esas palabras, me voy a quedar en tu casa. Y resuena Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré a comer tú conmigo y yo contigo. ¡Qué hermoso! Esa lectura viene a compaginar con la de Saqueo. Escuchó su voz, atendió el llamado, siguió del lado de Jesús, lo recibió con alegría en su casa. Porque no dice, no le puso pretextos, sin más que nada, lo recibió con alegría. Número 6. Saqueo aprendió a aceptar las críticas. Cuando escuchaban, ¿cómo es que se va a quedar en casa de un pecador? ¿Cómo es que ha venido por él? Si yo me esfuerzo mejor, si yo, pueden decir, ayuno, voy a misa diariamente, rezo todos los días, ¿por qué no se queda en mi casa? Miren qué interesante. Saqueo aprendió a aceptar las críticas. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar dentro de la iglesia. O usted quiere iniciar, estar este año un propósito y decir, bueno, el año que pasó me costó esforzarme en la perseverancia, en la cercanía, en la comunión, en la intimidad con el Señor, pero este nuevo año yo me voy a esforzar. Y empiezan las críticas a nuestro alrededor. Y empiezan a decir, ¿y cómo es que vas a ir? Mira cómo estás. Estás en malvivir, sos un pecador, etc. Es bueno, hermano y hermana, aceptar críticas constructivas, aunque duele, porque siempre quisiéramos que nos dijeran, estás haciendo las cosas bien, vas por un buen camino. Pero, como dice en su palabra, que Jesús no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos. Jesús no ha venido por los santos, ha venido por los pecadores. Para que nosotros volvamos y nos encontremos al primer amor que Jesús nos muestra día tras día. La enseñanza número siete que Saqueo nos da es generoso. Cuando Él dice, daré a los pobres la mitad de mis bienes, que quiere decir es compartir de lo que Dios nos da, siendo generosos. Y eso, la generosidad, nos acerca más a Jesús. Podemos decir, pero no tengo dinero para compartir. No solo es material. Usted puede ser generoso, dedicando un tiempo, escuchando a alguien que lo necesita, compartir de los bienes que Dios nos da. Eso es ser generoso, porque hay más alegría en dar que recibir. La enseñanza número ocho, Saqueo nos ayuda a restituir. ¿Qué quiere decir? Él está dispuesto a reparar el daño. Cuando dice, voy a repartir cuatro veces más, si yo he quitado injustamente, injustamente. No solo fue la mitad, sino que cuatro veces más. Miren qué enseñanza más bonita. Un acto de arrepentimiento, un acto de cambio de su vida. El número nueve, Saqueo nos enseña a ser unos instrumentos de salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Quién fue el que recibió en la casa a Jesús? Fue Saqueo. ¿Quién escuchó la voz? Saqueo. ¿Cuántos de sus familiares quizás salieron al encuentro de Jesús? Solo Saqueo. Él nos enseña. También, nuestra madre María, ella nos salva, pero nos lleva al que es el salvador, su hijo Jesús. Y la número diez, Saqueo toma sentido de pertenencia. Cuando dijo Jesús que este es el hijo de Abraham, que iba a ser un hombre nuevo y que él iba a ser diferente. Miren, porque el hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Tomemos estas promesas que Jesús nos deja a través de este evangelio muy bonito para ponerlo en práctica. Tomemos la iniciativa de este pequeño hombre que al final nos deja unas enseñanzas muy prácticas para que nosotros las podamos tener en nuestro diario vivir. Sí, vivamos estas enseñanzas que Saqueo nos deja. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!